Hola a todos y bienvenidos a este canal. Terminé de leer este libro, Un diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Es un libro de contenido político, es un diálogo ficticio entre estos dos personajes que el escritor y abogado Maurice Jolie, de origen francés, creo, es una sátira y una crítica hacia el gobierno absoluto de Napoleón III. Este escritor fue censurado, todas sus obras fueron censuradas, esta es su gran obra, una obra sublime y muy profunda, porque desenmascara todo el régimen representativo, absolutista y parlamentario. Aquí nos pone él, bueno primero quiero hablar, no hay mucho sobre Maurice Jolie en este libro, no me he metido al internet para investigar, pero fue un hombre rebelde, fue muy dura su vida, censuraron sus obras, por lo mismo que estaba en constante conflicto con el gobierno de Napoleón III. Y bueno, como les decía, es un diálogo ficticio entre estos dos personajes, donde Maquiavelo dice que el hombre perverso y malvado es el que domina y controla todo el poder, todo el Estado. Para Maquiavelo no hay gobiernos con democracia pura, ni en un gobierno representativo, ni absoluto ni parlamentario. Todo el hombre es ambicioso por naturaleza, desea el poder, desea el control, tiene a sus adictos que lo siguen y a sus subordinados. Él crea unas reformas y una constitución absoluta para controlar a toda la sociedad y no confía en las instituciones, porque las instituciones están totalmente torcidas. Y por otra parte Montesquieu nos dice que las instituciones traen la justicia y el orden, son las que deben de proteger y deben de garantizar la igualdad y los derechos para todas las personas. Pero Maquiavelo dice que no, que solamente las instituciones, las secretarías, la justicia, todo eso es pura ficción, pura apariencia, pura imagen. No existe nada de eso. Hay que gobernar, según para Maquiavelo, con mano dura a una sociedad totalmente corrompida, dañada y ambiciosa de poder. Dice aquí Maquiavelo que como la gente me da placeres y adicciones, yo les ofrezco eso, pero si me dieran virtudes, yo ofrezco virtudes. Montesquieu dice que el soberano siempre va a adoctrinar con un pensamiento único, va a tener sometida a la gente. Montesquieu como que tiene esa esperanza del ser humano, pero Maquiavelo no. Pero como lo digo, este es un diálogo ficticio, trae mucho contenido, este libro pequeño, pero trae mucho contenido. Se lo recomiendo ampliamente. Ustedes tienen que leer, no se tienen que quedar con un pensamiento único, no confiar en ningún político de ninguna posición, izquierda, derecha, abajo, arriba, nada. Ustedes deben de tener su criterio propio y personal. No se dejen acondicionar. Por eso Maurice Jolin, de carácter rebelde, pues fue censurado y perseguido. Y bueno, la verdad, la política es como si estuviera viendo una película pornográfica demasiado lasciva y muy depravada, porque estamos hasta el hartazgo de tantas frases que los políticos siembran y siembran y siempre. Entonces, es bueno involucrarse en política, pero tengan el criterio independiente, su pensamiento independiente, su propio, con sus propias experiencias. Y una persona que ha vivido por muchos años, ya he visto estas transiciones, no me quita la idea que siguen siendo lo mismo. Solamente quieren el poder y el control. Seguir controlando el presupuesto, porque es lo que quieren, controlar el presupuesto para seguir ganando más ganancias hacia ellos. Bueno, todo esto lo menciona. Aquí hablan del presupuesto, de cuánto un presupuesto de entrada y salida, de cuánto es el presupuesto de cada año, pero no nos dicen de cuánto ha obtenido el gobierno, cuáles son sus ganancias de tantos impuestos y de tantas rentas que ellos hacen. Pero bueno, es muy bueno el libro, se los recomiendo y nos vemos. Adiós.